En el amor A veces se daña A veces se cura Y a veces se muere En el amor Hay tiempos de lágrimas Y hay tiempos de risas Y así va el amor Con tanta pasión Alimenta el corazón En el amor A veces se dura Y a veces te cambia A veces se muere En el amor Hay tiempos de lágrimas Y hay tiempos de risas Así va el amor Con tanta pasión Alimenta el corazón Oh, 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 oh Y hay tiempos de risas Y hay tiempos de risas En la noche En el amor Uh, con tanto dolor Uh, se muere el corazón Uh, uh, uh